Los pedidos los hacés en la P. P de promo en almuerzos hasta 1.899 pesos. P de perfecta ensalada. De premio al esfuerzo. De palitos. De potente hamburguesa. De pastas con parmesano. De pequeña pausa. De pedido en puerta. P de pido sin pensar porque hay promo. Promo en almuerzos hasta 1.899 pesos. Solo por pedido ya.